Hola, soy Leon Picarón, youtuber y desde hoy sargento oficial de la brigada anti creepypastas del ejército español. Hace unos meses recibí una llamada del gobierno español requiriendo mis conocimientos sobre estas criaturas, ya que hay laboratorios ocultos tratando de replicar estos monstruos en el Bajo Aragón, una zona de España elegida debido a su despoblación. Para no levantar sospechas envían a un youtuber que grave todo para tenerlo documentado y así los laboratorios no se alerten de la presencia del gobierno, y quien mejor que yo que conozco tanto a los creepypastas. Recibí una formación militar básica y entrenamiento muy duro en poco tiempo, además de la disponibilidad de un equipo formado en las mismas condiciones, y como no, material cualificado para la misión. El reto será acabar con todos los creepypastas creados por los laboratorios y localizar la ubicación exacta de cada uno para que el ejército español pueda hacer un ataque organizado y evitar así el apocalipsis. Pero contamos con un gran handicap y es que esta misión es a contrarreloj, ya que dispondremos solo de 100 días para enfrentarnos a esta gran amenaza y salvar el mundo. Así que esta vez necesitaré vuestro apoyo más que nunca. Suscribíos al canal, activad la campanita y dejad un like para que esta serie nunca acabe y para que podamos evitar el apocalipsis de los creepypastas. Tras derrotar a Jason enfrentaremos una amenaza sin precedentes, uno de los creepypastas originales. Todo mientras buscamos una forma de conseguir provisiones y de sobrevivir a las diferentes adversidades que van sucediendo. Apenas hemos avanzado en la localización del laboratorio y la supervivencia se pone cuesta arriba. Tocaremos uno de los lados más críticos de estos 100 días sobreviviendo al apocalipsis de los creepypastas. ¿Estamos listos? ¡Vamos allá! Yo veo que sinceramente he sido uno de los finales de equipastas más tristes. De verdad que me ha dado hasta pena, o sea, sé que nos quería hacer daño, sé que... pero al final simplemente era un niño asustado. Quería jugar y quería recuperar su pasado y... Bueno, apenas le hemos hecho feliz y hemos acabado con su matición. No sé, guárdalo. Había, fíjate, había, si mal no recuerdo, debajo de la cama... Esto nos puede venir bien para luchar con, no sé, o... o lo podemos dejar en algún lado, que alguien le ayude, pero la... no sé. No, fíjate. Lo podemos ir, claro, lo guardaremos. Quizá nos acabas en tu lugar. Fíjate. Fíjate. Justo aquí, lo podemos dejar aquí, ¿no? Como debajo de la cama, hay mogollón de materiales y cosas raras. Sí, de hecho, mira, la motosierra aquí, la podemos dejar, no creo que moleste a nadie, y los peluches... Un bastón que de poco no serviría ahora, la verdad, pero podemos dejarlo. La verdad, sí, los peluches. En cualquier sitio mismo, no veo que ocurra nada. Sí, déjalo ahí y ya está. Yo el resto del día lo dedicaría a descartar, tío, porque con todo lo que hemos pasado... ¡Ah! 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 ¿Por qué hago orbes? ¡Ah! No lo siento yo. Ni yo tampoco. ¡Ah! No lo sé, tío, como es que... ¡Ah! Es raro la noche de haber abierto a oro y... ¡Ah! 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 Ha sonado ahí, ¿no? ¿Por detrás de esa cortina? ¡Puey! ¿Qué? Nos estamos sobre estrenando, acabamos de venir de algún día muy duro, hemos visto una cosa increíblemente mala, pero... ¡Ah! Sí. Vale. No, no pienso hacer... Nada. Eso sí que no son imaginaciones nuestras. Vale, salvamos dudas. Esto va a ser más sencillo. ¿Y nada? No sé, tío, estamos rayados, déjalo. Igual se ha caído algún árbol o algo. Esto con las nevadas, los árboles caen. ¡Ah! No sé, tío. Creo que debemos relajarnos un poco. Creo que deberíamos descansar. Todo lo de Jason ha sido muy duro, muy complicado. Un niño grande que quería recuperar su infancia. Una persona que sabía que había sido maldecida. Con convertirse en esa bestia que ha querido que le pongamos bien a su vida. Tanta paranoia, tío, que... Que al final, tanto tiempo y simplemente era una persona asustada. O sea... Era una persona que, en verdad, tendríamos que pensar en reflexionar de... De que han hecho bullying, que lo han tratado mal, y que... Ese tipo de cosas puede afectar a alguien. Sí. Y más a la persona que lo habían convertido. Deberíamos verlo, deberíamos analizarlo. Deberíamos hacer muchas cosas, pero... Lo mejor es dormir. Sí, con calma. Estoy muy cansado. Si van como a las nueve de la noche ya... Ha sido un viaje muy largo. Un viaje muy largo. Mañana logremos todo más lucido. Así que echemos una siesta, ¿vale? Y aquí... Y aquí termina nuestro día. Mientras esperábamos fatigados, escuchamos un ruido en la puerta y, bastante extrañados, fuimos a comprobar de qué se trataba, pensando que podía ser una nueva amenaza. Pero, para nuestra sorpresa, el gobierno español, por fin, nos había mandado algo de provisiones, agua y comida suficiente para aguantar varios días directamente de las Fuerzas Armadas del Ejército Español. Por fin teníamos algo de esperanza. ¿Qué...? ¿Fuerzas Armadas? ¡Ración individual de combate! Por fin nos dan algo, ¿eh? Ya les estaba costando, ¿eh? O sea, es que... Las pequeñas cosas de... De... De que por fin tenemos comida... Esto tiene comida para... Si lo organizamos bien, varios días, ¿eh? Tenemos que ser inteligentes. Tiene una hora fácil, tío. No me hacía falta. Quería abrirlo cuanto antes. Vale, es una pequeña caja. Aquí lo tenemos. Aquí está lo que viene. Nuestra comida durante varios días, ¿eh? A ver. Tenemos sopa de verduras. También tenemos... ¡Polvo isotónico! ¡Hay bebidas isotónicas! Vale, aquí tenemos un sobre de sopa de verduras que se tiene que hacer con el agua. Sí. Desinfectante instantáneo para manos. Vale, una lata. Vale, tenemos latas de carne. Fíjate, latas de... Polvo isotónico. Más polvo isotónico. Genial. Latas. ¿Hay latas de carne? Sí, lata de carne. Lata de atún blanco. Cocktail de frutas. ¡Albóndigas con guisantes! Vaya, para, vaya. Cocktail de frutas. Esto es increíble. Una lata de paté. A ver. Madre mía, pero ¿cuánta comida hay aquí? Cocktail de frutas también. ¡Qué maravilla! Vale, tenemos pastillas depuradoras de agua para el agua que no es potable que la podamos beber. También pastillas para encender. Fíjate. Polvo isotónico. Vale, para hacer bebidas energéticas. Chicles. Vale, podemos hacer bebidas energéticas con esto, ¿eh? Polvo isotónico. Crema dental. O sea, nos podemos lavar los dientes después de tanto tiempo que me huele aliento un poco a pozo. Más polvo isotónico. Más... para purificar el agua. Más infectante para manos por si nos llegara a pasar algo. Más polvo. Cerillas para hacer pequeñas cocinillas. Esto es increíble, potés. Montas cosas. ¿Esto qué es? Un pequeño chicle para... Repasentar. Madre mía, es que se han preocupado hasta por nuestra higiene. Ya te digo, ya tocaba, ¿eh? Y pastillitas también para lo mismo. Patea la pimienta. Increíble. Vale, papel celulosa, toallitas... Sardinas en tomate. Increíble, ¿eh? Y los millos. Vale, para cocinar, ¿eh? Vale, vamos a comer algo, ¿no? Pero solo algo. Sí. Tenemos que racionar muy bien toda la comida. Me parece perfecto. Y esto es... Eh... Papel. Para prender, supongo. Vale. Las bebidas isotónicas yo las guardaría porque la comida nos va a dar energía suficiente. Vale, dámelo. Todos los sobres de bebida isotónica lo mantendría... Cuidado. Vale. Vale, muy bien. Esto... Lo he aprendido... No lo he aprendido en Youtube, pero... No te voy a decir dónde lo he aprendido. Vale, muy bien. Ahí está. Se pone así. ¿De acuerdo? Con una superficie más. Aquí se pone básicamente la mecha para prender y podemos poner lo que queriéramos aquí para calentar. Vale, perfecto. Entonces... ¿Qué quieres que calentemos? Deberíamos empezar con algo ligero para poder aguantar, ¿vale? ¿Un cóctel de frutas antes de hacer fuego aquí dentro? Algo que tenga... Sí. Podría ser, ¿no? Vale. Esto es... Albúndigas de guisantes. Vale. Y esto es cóctel de frutas, ¿verdad? Vale. Sí, aquí tengo... Aquí tengo cóctel yo también. Vale. Vale. Lo abrimos. Uno para los dos, ¿vale? Vamos a racionarlo lo mejor posible. De acuerdo. Madre mía. Ahí está. Increíble, ¿eh? Vamos a pillar un poquito para probarlo. Vale. Está muy meloso, ¿eh? Es lo que hay. No nos queda otra. Ahí está. ¿Cómo está? ¿Está buena? ¿Está buena? Hace tanto que nos probaba algo dulce. Dios, está increíble. Está muy bueno. Y las pastillas, o sea, todo de supervivencia lo tenemos aquí. Dios, qué bueno está. Es que esto va a ser increíble. Maravilloso, ¿eh? Podríamos usar parte del agua y poner el polvo citónico y nos tendremos electrolitros para... A ver, lo bueno es que aún tenemos agua de becario, pero cada vez queda menos, ¿eh? Vale, pasa en esa botella. Y esta botella totalmente... Vale, esta la podríamos convertir en bebida isotónica, ¿no? Sí. De hecho, lo que voy a hacer, lo guardará para cuando nos flaqueren las puertas, ¿vale? ¿Rompa la botella o...? ¿Que la podríamos usar? No. Y te déjala así, déjala así. Vale. Mientras, si no me... No te importa, comeré un poco más. Fuerzas armadas... Ahí está. Polvo isotónico. Lo he tirado medio, pero bueno, no creo que importe. Vamos. Ahí está. Bueno, viene muy bien, toma. No hago de fruta. Solo pruébala, ¿eh? Pero guárdala. A ver. Bastante bueno. Vale, sí, nos vendrá bien para cuando necesitemos energía. Vale, guárdala. Tenemos que racionar muy bien el agua, aunque... ¿Podríamos hacer una cosa? Dime. Este agua la podríamos convertir en bebidas isotónicas para cuando necesitemos energía. Y luego ir tomando pequeños chupitos. Efectivamente al pantano, llenar la garrafa y echar las pastillas que teníamos aquí para que el agua sea potable. Me parece perfecto. Vale, pues bueno, vamos a terminarnos esto y a distribuir bien todas las provisiones. El resto del día acabamos de comer todo lo que teníamos disponible para las horas restantes y comenzamos a distribuir todas y cada una de las provisiones que ahora teníamos para que nos duraran la mayor cantidad de tiempo posible. Fue algo complicado ya que no había mucho, pero teníamos que ser capaces de racionar de la manera correcta. Loco. Ya, que sueño, que sea extraño. Pero bueno, tenemos que comer. Ya, que sueño, que sea extraño. Pero bueno, tenemos que comer. Tenemos opciones de comida en ceras esperándolas. Así que... ¡Mortis! Vamos a comer Vamos a comer Bien, bien, bien ¿Cuál nos va a comer primero? Una bebida y citónica Y luego, ¿cuál te lo fruto ya comimos ayer? Atún o O unas algodiguitas O unas algodiguitas O unas algodiguitas O unas algodiguitas Bien, ¿qué haces el vídeo? Vale Pues lo que has soñado, tío Te he dado unas pesadillas raras Que sabes como Muy abstracto todo Todo lo veía muy blanco De repente Muerte, destrucción Como que luchaba con un ente raro ¿La guardaste tú? No, yo no la guardé ¿La guardaste tú? No, ¿la guardaste tú? ¿Y me fui a dormir? No, no la guardaste tú Yo cogí el chicle Y me fui a dormir No, yo me fui a dormir Y te dije Guárdala Yo solo cogí el chicle Y la dejé aquí ¿Dónde crees que la guardes? Aquí está el chicle Es lo único que hay Pues estás masticando el chicle Como cara Porque vine Me comí el chicle Y ya está Y dejé ahí ¿Entonces tú fuiste el último que vino? Claro, pero que la dejé ahí ¿Y tú te crees que la dejé? Pues no sé ¿Lo puedes tirar a la vacuna? ¿No puede estar aquí detrás? Ahí no hay nada Estaba en la comida ¿Qué hiciste? Estaba aquí los papeles ¿Y qué os ha tirado? ¡Y falta agua! Se supone que estábamos racionando el agua Estaba por aquí Estaba llena Ni siquiera estaba abierta A lo mejor se ha caído A lo mejor se ha caído Cálmate A lo mejor se ha caído Yo que sé ¿Y dónde están todos? ¿Qué les sonámoslo? ¿Tú estás tonto? Yo que sé Te hay que preguntar ¿Socámoslo de qué? Muchos días viviendo juntos A veces te escucho roncar muy alto Empiezo con esa posta, tío Sí, claro Me encanta dormir por la noche Súper alto Y alertar a todo el mundo Que esté ahí, ¿verdad? Es lo primero que me ha gustado hacer Claro, estamos durmiendo en un bosque Y lo primero que hago es evitar ¿Vale? Para que todo el mundo sepa Dónde estamos Sería muy guay Que buscabas la comida En vez de echarme la culpa ¿Te parece? Claro ¿La busco dónde? En la ventanita la busco A ver si tengo una comida En la misma ventana Yo que sé, tío Al menos busco alternativas No me quedo echando la bronca a mi amigo Claro, espérate ¿Quieres que vire vos? ¿Me das el cuchillo Y rajo esto? Que no, que yo no tengo nada Mortis, no digas estupidez Mira lo que quieras Mira lo que quieras No me la he comido Que pides lo que quieras Que no hay nada Que no hay nada No serás gilipollas Deja de hacer los gilipollas Mortis, que no hay nada Que no hay nada Que dejes de andar Deja de hacer los gilipollas, tío Tírate aquí tirado Algún gilipollas Paso de ti, tío A pesar de todo lo que habíamos pasado juntos El resto del día fue bastante complicado para ambos Ya que nuestra confianza se había resquebrajado por completo Ninguno de los dos fue capaz de dejar de lado su orgullo Hasta que finalmente se me ocurrió que esa sería la mejor idea para reconciliarnos No tengo ningún sentido seguir así Voy a perder yo el orgullo primero Mortis, escúchame No tiene ningún sentido seguir así Está claro que ni tú ni yo nos hemos llevado la comida Piensa que estamos enfrentándonos a un apocalipsis de creepypastas Bueno, intentando evitarlo, pero ya me entiendes Sí, y mister, no sé Mister Es que hay demasiados O sea, un puto murciélago ha ni deseado la comida Mortis, escúchame Llevamos hace no sé cuántos días, tío Más de 60 días en esta movida Sabes que nos enfrentamos a creepypastas No pasa nada Nos mantenemos unidos Cogemos nuestros chalecos Nuestras armas Y vamos directamente fuera Ahí fuera a buscar co ¿A buscar co? ¿Qué es co? ¿No queréis saber la ventana? No sea solo eso Está claro que no hemos sido ni tú ni yo Eso está claro Es Jeff, Jeff, Jeff de Killer, tío Jeff de Killer, Jeff de Killer Este es de los peores, tío Jeff de Killer, Jeff de Killer Se mete a nuestro ser Por eso las pesadillas, ¿sabes? Por eso algo del Dios, 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 Dios Tío, eres un asesino nato El más asesino, el más sangriento El más sanguinario El más capaz de matar Porque si es de una manera como más elegante Sabes que es de una manera como más Pero es que Dios de quien Saca el cuchillo y ¿Qué hacemos? O sea, que estamos Frente a uno de los peores Casi agua Sin comida Y demoralizado Porque casi nos reventamos Vale, ya está Sabemos que es él Ya está Nos perdonamos Todo en orden Todo guay Sabemos que ha sido él Ni mi culpa Ni tu culpa Se acabó Jeff, Jeff de Killer ¿Qué hacemos por acá? A ver, tenemos conexión Podemos mirarlo Pero Tenemos que Comida cero Llevamos un dientero sin comer Porque nos quitó toda la comida Que le tosaron de la tira Y le tosaron de saber si la ha tirado Si se la ha comido Él No sabemos nada Entonces Investigar Investigar Sobre Yo sé algo El mítico Go to Sleep Que le hacían bullying Le tomaron la cara Algo por el estilo Tengo Tengo Le Mestintes De lo que es su historia Pero necesitamos documentarnos mucho más Otra vez Comentaste Claro Mortis Tío Es para lo que nos llamaron Es para lo que Para lo que estamos aquí Nos llamaron Nos llamaron para Siding Head No para 200.000 Cosas raras Nos llamaron para detectar laboratorios En los laboratorios Hay que ver pastas Y ya está El resto del día Nos dedicamos a investigar Todo lo que pudimos Sobre este creepypasta Tan especial Además Preparamos y diseñamos Un plan Para aguantar por la noche Sin dormir Ya que eso era Lo que él justo quería Para poder atraparlo En fragantillas Y tener una oportunidad De acabar con él Rápido Tengo Es que lo tengo León Fíjate León ¿Qué? ¿Cómo estás? Ven Fíjate ¿Qué has hecho? ¿Cómo has hecho? Ah, es la linterna Sí, es la linterna Pero así queda más bonito Y no sé Sin más ¿Cómo has hecho esto? Básicamente He cogido la botella que venía Le he puesto polvos isotóricos También le he puesto Un sobre de cafeína que venía He mezclado con un chicle También de cafeína Y obtenido una bebida Que sabe Auténticos rayos Pero nos va a meter Los desfiltos Toda la noche De hecho le he echado Un poquito Y ya me encuentro un poquito más Vale, eso está perfecto Vale, pues me das un trago Por favor Por supuesto Y quedaba bastante bien así La verdad No te la hagas todo Porque igual Igual Tenemos que aguantar Toda la noche, tío ¿No? Hay que aguantar toda la noche Si morimos Por lo menos mejor morir Por esto que por otra cosa Claro El plan es aguantar toda la noche Y pillar a Jeff the Killer Muy bien Vale ¿Con esto estás listo? Tranquilo Dame Buen subidón, eh Fíjate que estaba cansado Pero se nota bastante bien, eh Vale, escucha Nos quedaremos aquí En estos pequeños sitios de aquí, ¿vale? De acuerdo Nos quedaremos aquí Si te parece Yo me quedo en el sofá Tú te quedas en una de estas dos sillas, ¿vale? No, yo en el sofá No, eso fallo Eso fallo Eso fallo, muerte Eso fallo Vale No aquí En las somatas estas asquerosas Claro, tío Porque si puede venir por aquí Lo cubres tú Si viene por aquí Lo cubres tú Y si viene por ahí Lo cubrimos los dos ¿Listo? Pero no te quites el chaleco, tío Y si te ataca, ¿qué? Que no íbamos a dormir Mira, me lo pongo así y ya está Que no vamos a dormir Que no me va a pasar nada Hemos tomado bebida y sotónica Para aguantar Para que el hijo de killer venga Y meterle un tiro en la cara No me va a pasar nada Pero cómo te va A ver, escúchame Dime No te duermas No me voy a dormir Nuestro plan es aguantar toda la noche No me voy a dormir Estaba vigilando arriba Bueno, es tu seguridad Tú sabrás Vamos a quedarnos aquí esperando Yo estoy bien Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Contamos chistes o algo? ¿O qué hacemos? ¿Contamos historias de miedo? ¿Qué te parece? Sí, nos podríamos meter bastante En el papel así, ¿no? ¿No crees? Igual sí ¿A por quién voy? ¿A por el cámara calvo? ¿A por la torre Eiffel? ¿O por el gordo? ¿A por el gordo? Así Hay más comida Para los gosanos Pues adelante Tú eres mi víctima ¿A por el gordo? ¿Es que me hago? Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta 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 nos hemos dormido, me cago en dios, vamos, levanta presiona, presiona vamos para adentro, vale vamos, vale, vamos, aguanta, aguanta aguanta, aguanta aguanta para adentro, vale, vamos, vamos coge ropa, ropa usada, ropa usada lo que sea, vale aguanta, aguanta aguanta, aguanta aguanta, aguanta, aguanta voy a conseguir todo lo que puedas el resto de la noche estuve cuidando de mortis, tratando de evitar que la hemorragia se propagara y tratando de contener la herida para que no fuera a mas, la verdad es que fue algo complicado pero creo que logré desinfectarla aunque no curarla y eso es lo que me iba a esperar el día siguiente inmediatamente vale, aguanta, la hemorragia está tapada, vale solamente tienes que aguantar, voy a buscar cualquier planta medicinal que te pueda parar, vale aguanta, resiste, agua, tenemos algo de agua por aquí aguanta, vale todo estará bien, venga, cógela vamos, mortis, aguanta, voy a buscar hierbas, vale te vas a poner bien, vale, confía en mi vale no, el rifle va a ser demasiado pesado aguanta aguanta, mortis, aguanta, cualquier cosa, reita vale espérate vale frutas medicinales, hierbas medicinales donde carajo puedo encontrar hierbas medicinales hay personas por ahí a ver, por aquí vamos a echar un ojo por aquí si, aquí, esto parece un plantas grandes incluso podría ser aloe vera una de las demás propiedades tiene estas están secas secas pero tienen un poco de tienen aquí un poco de líquido, no, están secas estas que son más grandes quizá funcionen no, están secas no, están secas el calor las han secado totalmente no obstante parece ser que por aquí tienen un poco de aloe vale si, está un poco liquidado vale, una de estas hojas podría ser no sutil voy a ver cual puedo cogerla que en mejor estado esté vale, una de esas justo vamos bien esta 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 está un poco seca pero diría que por aquí puedo coger una parte vamos justo vale, está bien y por aquí no está tan seca vale, esta podría servir voy a coger otra cacha vamos vale por aquí tiene buenas propiedades este no nos va a servir de nada así que lo podemos quitar fuera, vale creo que con estas va a ser suficiente un tajo más de aquí vamos, vamos y lo tengo perfecto con esto va a ser suficiente seguramente puedan ayudar a desinfectar la herida puedan aliviar el dolor y puedan hacerlo todo masivadero por aquí no veo nada más no hay vallas ni nada hojas laure bueno, eso es más para la comida me parece que no queda nada por ahí es bosque, ramas, zarzas nada por el estilo creo que con esto va a ser suficiente vale creo que está bien llevaré esto en principio pero voy a tener que seguir buscando más voy a intentar pelar todas las plantas de aloe que pueda y una vez tenga todas seguiremos tratando a Mortis a ver si de esa forma mejor y podemos parar la hemorragia y evitar que se de sangre así que con lo que ahora tenemos vamos a intentar tratarlo Mortis, he conseguido algo te vas a poner bien el resto del día estuve utilizando las hojas que había recolectado en el exterior para tratar de aliviar la herida de Mortis la verdad es que fue un proceso bastante doloroso para él pero creo que poco a poco fue sanando su herida hasta que pudo ir encontrándose mejor para actuar junto a mi en la lucha contra este creepypasta vale Mortis que no te llevas bien no 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 quita quita escucha tenemos que ir a por él vale sea como sea la herida está saturando no tienes prácticamente nada lo que bueno entiendo que el impacto aún está ahí solo faltaría recuperar casi catechado pero por dentro sigo mal me duele a respirar vale bueno como sea tenemos que ir a por él tengo una idea si le atacamos ahora cuando menos se lo espere en la noche a lo mejor lo conseguimos y si atacamos con sus propias armas en vez de con armas de fuego es un descobera y creo que podremos acabar vale ¿compartir el fuego con el fuego? efectivamente ¿listo? vámoslo está lloviendo pero tenemos que intentarlo vale mantén la cámara desde adentro para no mojarte y tu y yo nos encargamos de esto vale claro busca Jeff vale vamos encontrando pero cuento lo que hago Jeff estamos aquí estamos aquí Jeff estamos aquí vamos con el cero ah que vamos a terminar el trabajo ¿cuál es cero? me gusta muchas hamburgues ¿verdad? yo lo hago es que yo creo que me gusta a ti a ti a tu hermano me gusta mucho hacer bullying me gusta mucho hacer bullying me gusta mucho hacer bullying la atención yo lo hago es que me gusta mucho hacer bullying le hago es que yo te lo hago es que no me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a acabar con crímenes! ¡Vamos! ¡Mudaremos detrás! ¿Qué hacemos? ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Llevo el pelo! ¡Vamos a poder ver! ¡No, muévete! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Voy de casa! 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 El resto de la noche tratamos de descansar lo mejor posible teniendo en cuenta todo lo que nos había sucedido, lo único que podíamos hacer era resguardarnos en nuestra casa, en nuestro humilde y pequeño hogar y tratar de descansar un poco para estar listos de afrontar la pelea contra Jeff the Killer. ¿Qué haces? Sí. ¿Cómo estás? Me cuesta. Pero si te había dado con las hierbas medicinales, tío, deberías estar mejor. Estoy mejor, no me duele, pero me cuesta respirar un poco. Bueno, voy a acelerar que... ya sé. ¿Qué hacemos con Jeff, tío? Es muy fuerte, ya viste la que nos dio aquella noche. Todo, las hierbas me han servido. ¿Y qué hacemos, tío? No sé. Tengo mucha hambre, necesitamos comida. Es que... Intenta... Buscarlo. ¿Cómo que te ha quedado? Yo solo. Por lo escludizo que es, por lo rápido que es. Se puede probar por detrás en cualquier momento y estoy perdido, tío. Dame el rifle. Yo... Yo protejo. Poco... Poco a poco me estoy encontrando mejor. ¿Y si no puedes proteger la entrada? Bueno... Es mejor... De lo que... Tendríamos si yo hubiera muerto. Cállate. No hables, ¿vale? De guardar energías. No te preocupes. Estoy bien, te estoy diciendo. Dame el rifle. Y no, no te preocupes. Guardar energías, eh. Dejarte algo rápido, ¿vale? Que estoy bien. Lo malo de aquí es que no hay comida en ningún sitio, tío, eh. Ni vallas, ni... No sé, tío. Animales salvajes. Tampoco he visto ninguno por aquí cerca. No sé qué hacer, tío. Mortis, alguna sugerencia, al menos la cabeza te funciona, ¿no? Busca por la casa. Busca cualquier cosa. Eh... No sé, eh... Jeff the Killer como Taka, cuáles son sus cosas, cuá... Cuando investigamos qué es lo que más tendría. Go to sleep, ve a dormir... No sé... Aquí en la cama... Cualquier... Cualquier lado... No sé, tío. Es que... Me gustaría investigar más sobre él, pero... Es que no lo sé. Él lo que hace es asomarse a las ventanas. Me da miedo abrir la ventana por si va a estar ahí. Go to sleep. Cuando te vas a dormir, no sé cómo hace para colarse, en una nos robó la comida y en otra te ha pegado una apuñalada. ¿Qué hacemos ahora? Una cosa... Cuando lo vimos, no tenía nada en la mano. Bueno, pero luego te acabo apuñalando. Pero me refiero que no tenía la comida en la mano. Es verdad. Bueno, me debo saber. Igual se la ha comido, igual la ha tirado por ahí, igual la ha tirado al pantano y se ha puesto toda horrible... ¿Y cuál está aquí? Jeff... No, no creo. No creo que haya entrado. ¡La comida! ¿Y dónde va a estar, tío? ¿Dónde puede estar? ¿Aquí? ¿Debajo? ¿Por cualquier lado? Aquí solo hay... fotos extrañas... ropa de cama... la motosierra de Jason... los gooey boogies... y la com... La comida... te lo dije... ¿La escondió? Pero... ¿Por qué no se la comió? ¿Por qué no? ¿La escondió? Vale, tenemos comida. Menos mal, vale. Hay que racionarla bien, ¿vale, Mortis? Toma, algo que tenga proteínas. Esto creo que era... No sé si... El atún, algo que tenga proteínas, ¿vale? Toma. Eh... Vale. Y yo mientras me comeré lo de los pimientos, ¿vale? No aguanta, ¿vale? Vamos a averiguar cómo hacer esto, no te preocupes. No puedo averiguarlo... Aguanta, yo te lo abrí, yo te lo abro, aguanta. Vamos a comer y veremos cómo tomar, ¿vale? Vale. Habiendo recuperado la comida, nuestros ánimos mejoraron bastante y, por lo tanto, nuestra forma física también. Estábamos totalmente decididos a planear algo definitivo para enfrentarnos a él y estar totalmente listos para hacer esto de una vez por todas. Vale. Esto... ¿Qué hacemos? ¿Innoramos o...? Vale. Ignóralo. Vale. Esto lo investigamos un poco. Esto lo investigamos un poco. Resulta que él tenía un hermano, mi hermano se llamaba Ligo. Entonces, un día iba tranquilamente por la calle y, de repente, un montón de niños que llevaban navajas, empezaron a acosarle, a hacerle bullying e incluso a intentar amenazarles. ¿Vale? Es que podríamos intentar alguna... Es que podríamos intentar alguna técnica del estilo de hablar de su hermano, de su familia, quizá del bullying. Incluso... No, incluso en algún último recurso podríamos intentar hacerle bullying. Sí. Podría ser, pero... ¿Qué digo? Resulta que justo después de eso, de que empezara a ocurrir todo eso, iban a amenazar a mi hermano. Ayer les dio una amenaza a todos. Con lo cual, la policía fue a por ellos diciendo que les habían pegado. Entonces, Ligo asumió la culpa y nos robaron a un centro. Entonces, tiene que tener una buena emoción para un solvado. Si hablamos de su hermano, Ligo, a lo mejor algo aquí en Camillanés. Bueno... De momento está siendo el único que menos o malo estoy viendo, es más asesino. Eso no es todo. Resulta que cuando fue al centro a buscar al hermano, su cara... Su cara ya se había transformado. Se la había quemado con alcohol de quemando. Sus párpados se los había arrancado. Incluso se metió un cuchillo y se abrió la boca. Se abrió una gracia. Es un total psicopata, tío. Cuando llegó al centro, el cuerpo había matado a sus padres, mató a sus hermanos. Lo que está claro es que tenemos que atacar de vida. El trauma es un... El trauma, creo... El trauma del bullying de... Hay que atacar de día, de noche es imposible. Si no, porque el rostro me dio tanto miedo que perdí el cuchillo. Menos mal que lo pude recuperar. Pero... Horrible. Totalmente horrible. Ignoralo, vale. Lo atacaremos de día. Ignoralo. No, no. De hecho, vamos a dormir. Vamos a dormir. ¿Dormir? Sí, yo no quiero estar en esta sala. Vamos a dormir. Vamos a intentar descansar lo que podamos. O mientras seguimos trazando el plan... Bueno, vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Y lo haremos a esta maldita bestia. Vamos. Gracias a toda la información que habíamos recopilado, pasamos el resto de la noche tratando de diseñar el plan definitivo. Aquel con el que pudiéramos enfrentarnos a Jeff The Killer, ya que el combate cuerpo a cuerpo con él era realmente complicado. Algo a lo que nunca antes nos habíamos enfrentado y teníamos que abordar otras vías para lograr nuestro objetivo. Vale, ¿Tenemos el plan claro? Más o menos. Más o menos. Lo claro sí o sí. Sí. Te hizo daño. No quiero que... Tramas personales ni nada por el estilo. Ni que te rayes ni... Ay, me cortó. No. Venimos a lo que venimos. Tenemos una misión y tenemos que cumplirla. De acuerdo. Recuerda. Recuerda. Mató a su hermano. Mató a sus padres. Le hacían bullying. Tenemos que intentar apelar a ese tipo de cosas. Podemos hablar de... A sus padres los mató sin ningún tipo de reparos, sin ningún tipo de remordimiento. O sea que... No sé si funcionará. Pero su hermano fue la movida de que le hacían bullying, se defendió el uno del otro, esa paranoia. Sí, sí, sí. Luego le hacían bullying, le quemaron la cara, mil cosas. Entonces yo creo que con el bullying puede tener un trauma. Tenemos que intentar hablar de sus familiares, bullying y todo eso, ¿vale? Pero creo que será mejor hablar del tema bullying, porque sus familiares no los mató. O sea, se volvió loco. Hay que probarlo. Hay que probarlo, ¿vale? Y si no funciona, ¿qué? Bueno, pues tenemos tiempo para probarlo todos. Podemos correr. Lo importante es ganar un segundo de oro. Sí, sí, sí. Un segundo de oro para poder dispararle, ¿vale? De acuerdo. Vale. Entonces, vamos allá. Vale. No, no, no. Vale. ¿Cómo está la bola? ¿Está buena? No, no, no. Todo el tiempo, los otros tuvieron menos, vale. 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 Listo. Vale. Ya tenemos seguro. No queremos que sea de oro. Por supuesto, está listo. Vale, capaz de disparar y matar a los pastas. ¿Listo? No me falles. Necesito que me cobras, ¿vale? Vale. Apunta. Vamos, una, dos Despejado, derecha despejado ¿Te parece la casa? Esta casa ha sido tratando de ir accesible todo el tiempo Parece despejado también, ¿no? Es barranco, no hay nada Mucho más o menos No, 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 no sé Jeff Jeff, quieto ahí Jeff, escúchame Escúchanos Jeff Por tu hermano, por Liu Tus padres, ¿te acuerdas? Tú no querías convertirte en esto Te convirtieron ellos en esto Las circunstancias de la vida Yo los maté con mis propias manos Pero, ¿por qué? Te hacían bullying, lo pasabas muy mal Quieto, ahí atrás Y todos murieron, al igual que vosotros No, no, espera O sea, te arrebataron todo Pero Podemos, podemos arreglarlo La muerte no tiene arreglos Así que Es hora de morir Te hicieron bullying Acuérdate de eso ¿Lo recuerdas? Cuando te golpeaban Cuando se reían de dios Cuando te insultaban Sí, y los matreatabas Voy a hacer lo mismo con vosotros No Lo probamos Lo metimos Sí, sí, sí Me das asco, Jeff Esa sonrisa asquerosa Esa cara degradada por el fuego Fíjate esos párpados A dormir El bullying no me hace nada ¿Y a tu hermano qué? ¿Eh? No, está muerto ¿Con cámara? Aléjate, aléjate Podemos hacer esto por las buenas Sabemos que eres una persona Tú no quieres hacer nada De lo que estás haciendo Yo quiero mataros Y lo voy a hacer Mortis Mismo Mortis Dispara, dispara Mortis Dispara No me hace nada Tenemos que tener algo Mortis, tenemos que tener algo El grandullón será el primero Dispara el cuchillo Dispara el cuchillo Dispara el cuchillo Lo necesito Lo que no vas a necesitar Por mis propios Maños Lo que no vas a necesitar Es tu cabeza Dispara, no, dispara Adiós, Jeff Aléjate, aléjate El cuchillo Mortis Que no lo coja Lo tengo a ti Vamos, vamos Ahí lo tengo El cámara es muy apetecible Lo tengo a ti No vale, tres Lo tengo No, no, es mi sangre El cuchillo tiene mi sangre Tuvimos que hacer más prácticas Hay que sacarlo de ahí ¿Qué hacemos? No, no ¿Por aquí? Solo tengo una bala Solo tengo una bala ¿Por aquí? ¿Por aquí? Me temblar las manos No puedo Tenemos que intentar Enturbirlo de otra forma ¿Vale? Sentirle un cuchillo Ahí va a coger el cuchillo Alvacerle ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Funcionó nada? Está rígido. Parece, parece... Parece un muñeco, está rígido, totalmente rígido. Vale, yo... Déjalo, está muriendo. Si tiene veneno, si tiene veneno, se irá desapareciendo poco a poco. Hermano... Madre... Ya puedes ir con ellos, ya. Ya puedes ir en paz. El veneno va a hacer su afecto y se va a desvanecer del todo. Se va a desintegrar prácticamente. No quiero volver a pasar por eso. Vamos a casa, lo hemos conseguido. Y así es como tras 10 largos, duros e insufribles días más conseguimos derrotar a Jeff The Killer y dar un pequeño paso más en la localización del laboratorio clandestino. Apenas 10 días nos quedan en esta ubicación para averiguar todo lo que nos queda por saber mientras tendremos que sufrir el ataque de un creepypasta nunca antes visto. ¿Seremos capaces de acabar con él? No te lo pierdas en el próximo episodio. No te lo pierdas en el próximo episodio. Gracias por ver el video.